El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Eljash, expresó el agradecimiento por la presencia y acompañamiento en la apertura de las tres áreas de desarrollo naranja que se desarrollarán en el distrito de Barranca Bermeja, en la cual serán invertidos por los recursos públicos y privados en el puerto petrolero. Vamos a invertir recursos, tanto en el sector público como privado. En el sector privado, importante, porque se abre un abanico de incentivos tributarios, de incentivos en impuestos, de reducción del impuesto de industria y comercio, de poder tener retorno en el impuesto de renta, de todo lo que un emprendedor, un joven que está pensando en abrir su empresa, de todo lo que hay alrededor de las industrias culturales, de la creatividad, del turismo, se puede hacer en una zona que va a ser altamente favorecida. Eljash anunció la proyección de la construcción de estas tres zonas de desarrollo naranja que comenzarán con la suma de 5 mil millones de pesos para una de las inversiones del Fondo de Emprender en Industrias Culturales y Creativas para el distrito de Barranca Bermeja. A nivel territorial hemos aprobado cinco años de beneficios en impuesto de industria y comercio, que significa que el primer año y el segundo año, cero impuesto de industria y comercio se va a pagar en estas zonas. Y además de eso, otro tipo de beneficios que poco a poco se los iremos contando. Pero además de eso, otras inversiones como las que queremos hacer en toda la calle 50, el día 30 de diciembre tenemos OCAD para aprobar 5 mil millones de pesos en recursos para hacer toda la transformación de calle 50, con amplios andenes para caminar, con todo un equipamiento de mobiliario urbano para que se puedan desarrollar negocios por parte de los emprendedores barranqueños. Se espera que en estas zonas de la ciudad, los empresarios y emprendedores tendrán beneficios tributarios para fomentar el emprendimiento, generar empleo y contribuir al crecimiento económico.